Hemos llegado a una época de nuevas fronteras. Ya no son barreras y desafíos lo tradicional. El generar ideas y soluciones es la forma de sobresalir en esta nueva era. En el 2005 se funda RELIS, empresa mexicana con más de 8 años de experiencia en el sector industrial, con servicios en el interior de la República como Puebla, Querétaro, Celaya, Irapuato, Silao y San Luis Potosí. Una de las fortalezas de RELIS es la dedicación a la búsqueda de la mejora continua, generando la competitividad en nuestro personal, identificando el talento humano y creando competencia, impulsándolos a innovar y crear ideas, garantizando el resultado a nuestros clientes. Todo esto nos permite ofrecer al cliente una adaptabilidad a sus necesidades, aplicando el concepto ISO a nuestros procesos, basándonos en las normas de calidad, reportes con gráficas ejecutivas, desempeños por objetivos, capacitación teórica y práctica y plantilla full-time. En base a esto, propiciamos una relación con nuestros socios comerciales, dando soluciones integrales. Para Volkswagen de México, RELIS está clasificado como proveedor A. Por el alto desempeño en los servicios que ofrecemos, esta nominación nos permite atender servicios Just-in-Time y Just-in-Sequence. La gama de servicios. Representamos empresas extranjeras en México. Somos los ojos a distancia de nuestros clientes, ofreciendo una comunicación y resolución de problemas de una forma efectiva. Almacenaje y logística. Almacenamos, controlamos y transportamos materiales, partes, componentes y producto terminado bajo el concepto Logística Full Service. Retrabajo, selección, certificación. Servicios de soporte industrial, control shipping, quality wall para certificación, control y retrabajo de fallas. Manejo y control de contenedores retornables, control de inventario, limpieza, etiquetado e identificado, recolección y entrega en punto de uso, ofreciendo al cliente una eficacia en el flujo de contenedores, asegurando el abastecimiento con el cliente final. Integración y renta de empaques retornables release. Dentro de la cadena de suministro, generamos ahorros, integrando contenedores y empaques retornables release a nuestros clientes, evitando el uso de empaques desechables de madera y cartón final. Seguridad. Contamos con seguridad privada 24 horas 7 días. Tenemos cámaras de vigilancia con accesos remotos para que nuestros clientes tengan toda la confianza de estar en instalaciones confiables y seguras. Seguro global contra robo y daños a los materiales. Nuestra experiencia en el sector industrial. En release, tenemos el compromiso con nuestros clientes y con el crecimiento constante para seguir siendo una empresa líder, ofreciendo calidad y un ahorro de costos altamente competitivos a nuestros clientes. Estas acciones nos han posicionado en el mercado como líder en servicios integrales del sector industrial, expandiendo nuestros horizontes para brindar la confianza y satisfacción que nos caracterizan. Release. Gracias. 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 Gracias.